Es el 31 de diciembre de 1968, en alguna parte del delta del río Mekong, al sur de Vietnam. Como soldado de la 9ª División de Infantería estadounidense, vives un año nuevo distinto. El calor, la espesa vegetación y la humedad sofocante del ambiente hacen que las guardias nocturnas sean interminables. La denominada Operación Speedy Express se ha puesto en marcha y tus superiores han dado la premisa de llevarla a cabo a como dé lugar. La orden es clara, dispararle a todo lo que se mueva. Por momentos sientes que tu M16 es una temblorosa extensión de tus brazos. Sabes que de un momento a otro, en la negrura de la noche, alguna sombra asomará entre las plantaciones de arroz. No habrá más opción que disparar a quemarropa, sin importar si es un soldado enemigo o un simple campesino desarmado. Con el correr de las horas, crece un manto de dudas sobre si esta operación, concebida en apariencia para pacificar definitivamente Vietnam, dará resultado o si se convertirá en una matanza extendida en el tiempo. Entonces, ¿qué sabes de la escandalosa Operación Speedy Express y los motivos que la hicieron posible? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de una de las maniobras militares estadounidenses más controvertidas y extremas de la Guerra de Vietnam. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Lo que había comenzado como un enérgico y sencillo plan para evitar el avance comunista y promover la reunificación del país, estaba llevando más tiempo del esperado. El clima geopolítico regional preveía para el final de la década un futuro incierto. Desde 1964 y a medida que los tiempos de la guerra transcurrían, las pérdidas y las bajas humanas se incrementaron hasta impacientar a Washington. La orden desde la Casa Blanca seguía haciendo resolver el conflicto urgentemente, por lo que las operaciones aceleraron su intensidad hasta rozar lo inadmisible. Fue entonces que en diciembre de 1968, la IX División de Infantería de los Estados Unidos, a cargo del Teniente General Julian J. Ewell, protagonizó una de las más sospechosas y discutidas maniobras llevadas a cabo en territorio vietnamita, la Operación Speedy Express. Detrás de la llamada pacificación, se estudió cortar las vías de suministros provistos desde Camboya. Para ello era necesario trasladar la mayor cantidad posible de hombres a la región del Delta al sur de Vietnam. Su tiempo estipulado, seis meses. Este plan semestral provocaría años más tarde sombrías miradas hacia el interior de la Fuerza Norteamericana, que ponían en tela de juicio su despiadado accionar. Pero ¿cuáles fueron los motivos reales de la Operación Speedy Express y cómo se logró llevar adelante su encarnizada metodología? El Teniente Ewell tenía fama de ser un estratega sumamente pragmático. Su vasta experiencia en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra de Corea así lo avalaban. El alto mando lo vio como el hombre indicado para comandar su plan, al que designó como de pacificación regional. Con el apoyo de la prensa popular, finalmente el mundo occidental vio en la Operación Speedy Express una probable solución pacífica al conflicto y la esperanza de una pronta vuelta a casa de los soldados norteamericanos. Mientras tanto, en todo Vietnam del Sur cundían la confusión y la muerte. Fundamentalmente en zonas de conflicto como la desembocadura del río Mekong y las Islas del Delta, así como en las provincias de Quien Hoa, Binh Dinh, Kond Tum y Tai Ninh, entre otras. La infiltración norvietnamita se había extendido largamente, sobreviviendo y ofreciendo una dura batalla que brotaba de las junglas más inhóspitas y salvajes. El trabajo de expansión de Vietnam del Norte estaba surtiendo un efecto inesperado por los Estados Unidos. De hecho, muchos habitantes del sur llegaban a desconocer a las autoridades de Saigón y asumían que Vietnam del Norte había tomado el poder. Para poner un freno urgente, la Armada Norteamericana justificó detrás de la noble premisa de llevar la paz definitiva, los más aberrantes ataques a civiles inocentes. El objetivo real, eliminar al Vietcong y ganar tanto los corazones como las mentes de los vietnamitas del sur. Para ello, se dispusieron algunas medidas que contaron en un primer momento con la aceptación de los aldeanos y campesinos de la región. Esto incluyó algunas obras de infraestructura, como la restauración de puentes y carreteras y una suerte de talleres de democracia para instruir a quienes ni siquiera sabían qué hacían allí los soldados estadounidenses. Mientras tanto, el imprudente trasfondo de la operación Speedy Express avanzó rápidamente y desde las sombras durante más de seis meses. Ewell consideraba a toda la zona de conflicto como campo de batalla y se encargó de inculcar este temerario razonamiento a su novena división de infantería. En conclusión, todo aquel quien no fuera soldado norteamericano y corriera por las calles o los campos durante el día, o fuera descubierto fuera de su casa por la noche, era un potencial enemigo y, por lo tanto, debía abrirse fuego contra él. La sola sospecha exoneraba a los soldados de dar cualquier explicación. ¿Cuánto podrían demorar estas modalidades extremas en convertirse en mecanismos de abuso y exterminio desenfrenado? ¿Horas? ¿Acaso días? La operación Speedy Express comenzó en Quienhua, bastión del Frente de Liberación Nacional Comunista Enemigo, pero también hogar de miles de inocentes. Su brutal estrategia se expandió rápidamente al resto de las provincias apremiadas y al delta del Mekong. El teniente Ewell era reconocido como un apasionado de las estadísticas al respecto de las bajas enemigas y se encargaba de felicitar a los soldados que más bajas produjera diariamente. También era hábil para la persuasión de comandos, brigadas y regimientos sobre la deshumanización del enemigo. A tal punto que muchos de sus hombres comenzaron a dejar de ver a los vietnamitas como seres humanos. Las noticias en Medio y Lejano Oriente sobre el asesinato de cientos de campesinos, niños y mujeres inocentes llegaron a las tapas de los diarios. Por el contrario, en Occidente, las crónicas diarias mostraban orgullosamente un incremento considerable de bajas enemigas. Las cifras estremecedoras conducían a una oscura verdad a medias. Para la Operación Speedy Express, la 9ª División empleó más de 8.000 soldados armados con fusiles M-16, medio centenar de piezas artilleras, al igual que 50 helicópteros provistos con lanzacohetes y cañones estándar, y varios bombarderos B-52 para maniobras combinadas del Ejército y la Fuerza Aérea. A través de sus casi 3.400 rastrillajes conjuntos en búsqueda de soldados norvietnamitas, se incendiaron decenas de aldeas, arrozales, colegios y muchos otros centros de actividad agrícola, industriales, todos civiles. La operación llegó a su fin en mayo de 1969 y fue evaluada como exitosa, aunque arrojó una cantidad infame de bajas, que años más tarde sería el foco de dudas y discusiones. 11.000 muertes enemigas fueron anunciadas de manera oficial, pero se comunicó el incaute de tan solo 748 armas. Esta pavorosa comparativa puso en evidencia el claro atropello por parte de los hombres de Ewell. A pesar de ello, la operación fue defendida a ultranza por el alto mando norteamericano del momento y minimizada por la mayor parte de los medios de prensa. Entre las más inverosímiles justificaciones, se dijo que el enemigo era abatido antes de llegar a su arma, o simplemente, que los guerrilleros norvietnamitas no solían estar armados. El comandante Ewell abandonó súbitamente su cargo al frente de la 9ª División poco antes de terminar el año 1969. La operación Speedy Express logró ciertamente disminuir el control del Vietcong en el área de un 45 a un 24%. En contrapunto, pocos de los sobrevivientes rescataron dicha operación como algo beneficioso para sus vidas, ya que casi todos habían perdido sus granjas o casas, sino a sus seres queridos. Ya en el final del video es tu turno de responder. ¿Crees que la operación Speedy Express fue realmente un exceso por parte del ejército norteamericano? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades sobre el mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.